La mirada de Jesús Conforta Se andará nada más Yo que vencé y nadie me anda más Escuche Que para nada yo contarás Queda uno más en este mundo Diga bien lo más Si usted su carne es muy pesada Solo no puede ser de ser Jesús que ganará sin rumbo Te lo han encontrado en mi camión Él sí lo puede hacer Aleluya Ahí está el amigo Mírelo Él me ha dicho que me ama Y me ha ofrecido Delante del único que vale la pena llorar es de Dios Tanto tiempo en que viví Hundido en mi soledad Jesús me ha dicho que me ama de verdad Déjame decir que llorar Tanto tiempo en que viví Que nadie interrumpa mi llanto Si vas a ayudar al que se adelante de Jesús Tanto tiempo en que viví Y no es de Dios Y no es de Dios Tanto tiempo en que viví Tanto tiempo en que viví Y no es de Dios La mano de la iglesia en tu corazón Viste el amigo El amigo que no te enfadea Deja que las lágrimas corran Deja que las lágrimas corran Suelta tu dolor Grita de Dios tu impotencia Míralo ahí Jesús Y es que siento paz en mi alma Y es que he encontrado en mi camino A un amigo inesperado Él te ha dicho que me amas Y me ha ofrecido sus manos Y era quien me ha llorado Por favor Que nadie te rompa mi canto Fue tanto tiempo al seguir Unido en soledad Jesús me ha dicho Que me amas de verdad Déjame Dejeme llorar Un rato por favor Que nadie te rompa mi canto Ahí está Jesús Un rato por tiempo al seguir Unido en tus golenas Dejeme Llorar Abracesse 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 Unido en tu mente Y siempre El amor de Jesús Amor